Hola amigos, esto es simplemente una mirada nostálgica a tantos y tantos personajes y te veo que ha alegrado nuestra infancia. No esperéis encontrar sesudos artículos sobre estos entrañables cuadernillos que todas las semanas esperábamos ansiosos en los kioscos para ver que nos deparaban. Los ingeniosos continuará con lo que los guionistas acababan cada número y que nos llevaban toda la semana debatiendo cómo se iban a resolver aquellas críticas y emociones. Esto es solo nostalgia, simplemente eso, nostalgia de aquellos tebeos. La serie se publicó en diferentes países y curiosamente tuvo un gran éxito en Suecia donde con el nombre de Kilroy y con un autor local se siguieron publicando nuevas historias hasta el año 1970. Y nada más, disfrutarla y recordad que en mi página de Facebook, vamos a leer tebeos, tengo muchas más colecciones de portadas, número uno de muchísimas colecciones y más material sobre los tebeos de aquella época. Gracias. 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 Gracias.